¿Ya estás lista? Me retoco el maquillaje y ya estoy lista. Hola, tío. Te ves como todo un galán. Tú no estás nada mal. No tengo ninguna oportunidad al lado tuyo. Tú eres como un auto de lujo y yo un auto barato. No digas tonterías, Kerem. Y muy pronto te vas a deshacer de mí. ¿Por qué dices una cosa como esa? Porque ya no volveré a perseguir a Elif. ¿No tendrás que preocuparte por eso? Sí. Eso es cierto. Pero eso no significa que no te extrañaré. Y que viaje a Inglaterra no significa que vaya a olvidarme de Elif. Esto solo será un intermedio en nuestra relación. Y si encuentras al amor de tu vida en Londres, nunca se sabe. No lo creo, tío. Tendré la cabeza aquí en Estambul, más bien en Elif. Esto no es un juego. Ya lo verás. Encontrarás a alguien en una semana. Tal vez una Julia o una Jessica. Al parecer tendríamos que esperar a los demás. ¿Quieres que juguemos a una mesa? Pero sin llorar. Lo mismo digo yo. Muy bien. A jugar. ¿Qué gana el mejor? Emine, ¿estás segura, cierto? Mañana quiero ver al doctor. Sí, Defne. Ya hice la cita diciendo que es para mí. No te preocupes, el doctor estará ahí. No sé cómo podré esperar hasta mañana. De verdad, estoy muy nerviosa. Tranquila, cariño. Ten un poco de paciencia. Gracias, Emine. Gracias por todo. Quiero que estés tranquila. Sabes que siempre cuentas conmigo, querida. Ya lo sé. Gracias. ¿Cómo me haces esto? ¿Quieres que me vaya totalmente derrotado a Londres? Escucha, en Londres tienen muchas mesas de billar. Practica y aprende. Aquí tienes. Pero qué simpático eres. Si quieres vencer a tu tío, tendrás que practicar mucho. ¿Me escuchaste? Mira, me perdí un juego y pensé que conquistaría a alguien. Parece que últimamente nada me resulta. Perdí dos batallas. Qué frustración. Pronto ganarás, Kerem. ¿Eso es lo que tú piensas? ¿Algún día podré derrotarte? Lo veo difícil. ¿Los hombres se están divirtiendo? Es que me voy, por eso mi tío está feliz. ¿Otra vez con eso? Si lo repites, haré que te arrepientas. Está bien, está bien, ya basta. Ya estoy lista para irnos. ¿Vamos? ¿Andando?